Muy buenas tardes, soy Carmelo y estamos en Reimusage Amigos, antes de empezar con este vídeo, que ya os lo digo desde aquí, es cremita pura Os dejo con Eneba, vale, ni siquiera has conseguido una colección Ya que la serie de Amazon Prime es una maldita locura Amazon Prime no, perdón, eh, Prime Video, madre mía como estoy Tengo que decir que me estoy viendo la serie, está muy guapa Nunca he sido demasiado fan de Fallout, la verdad, pero El primer capítulo de la serie de Fallout es Dios, la verdad, o sea, es una locura El tema de cuando caen las bombas nucleares, que barbaridad No, Carmelo, no son nucleares Cállate, no te voy a hablar de ti, hombre Amigos, colección de Fallout, vale, tenéis absolutamente todos los juegos súper baratos Y además que, oye, ahora que la serie están volviendo a jugar mucho Así que si queréis probar un poquito, aquí lo tenéis, vale Tendréis el enlace abajo en la descripción Y por supuesto ya sabéis que al comprar o simplemente por visitar la página de Eneba Traece el enlace y ya me ayudas, vale, así que Sin más, ahora sí que sí, grande Eneba Y vamos, a probar el vídeo Amigos, 30 cosas, o perdón, 30 minutos de cosas que habías olvidado La primera ha sido la animación Diana, vale, que estaba así de culete, ¿no? De pose de Spawn Piece Luego también teníamos... Uy, esto va muy rápido, ¿no? Teníamos los Spawn Crew, bueno, los Spawn Crew no Las sacos en todas las armas, casi como ahora, ¿no? La antigua intro del menú, que estaba muy guapa Yo no sé por qué la quitaron, la verdad Porque le metería demasiado carga Hay tanto que decir que me mola mucho, la verdad Fue una de las primeras operaciones en las que, no sé Empezaba a tener todo como una banda sonora Empezaba a tener todo... Una vez, no una primera vez, ya me te digo, pero bueno A ver, esto de coger a Ren y tal, lo puedes seguir haciendo ahora Pasa que ahora si juegas Ren, la gente te llama de todo Porque la gente, si no ves, juega ranked y ranked y más ranked Y bombas, pues, te llaman de todo, la verdad Se ha perdido la felicidad en este juego La poca que había, ¿eh? También te digo Los mapas ultra oscuros Madre mía, es la con 50 balas Que tenía 0 recoil Oh, también te digo No es que estuviera a hacer el recoil, que también Sino la manera de cómo se disparaba Hay gente, qué barbaridad, tío Qué guapo, tío Mataba exactamente de... De nada y menos De dos disparos, ¿no? Con este arma Era bastante... Bueno, en verdad Tampoco vio... O sea, antes creo que podías disparar algo más rápido No tenía tanto recoil y tal Al disparar el... Pero bueno, creo que... Hostia El antiguo mapa del club Esto mucha gente no lo ha visto Este me gustaba mucho, ¿eh, gente? El antiguo mapa del club con las caritas Qué guapo, tío, qué guapo Pero no se puede poner de mejor calidad, ¿vale? El muchacho dijo que los clips los había sacado de TikTok No sé cómo los ha sacado en horizontal, pero bueno El antiguo diamante Los antiguos rangos Guau, qué recuerdos, tío ¿Hasta dónde habéis visto vosotros, gente? Ah, el devolver... Esto hay mucha gente que no lo sabe Pero tú antiguamente podías devolver las ganadas, ¿vale? Estaba muy guapo Creo que le damos a la G, gente Mira, a ver Sí, a la G Mira, lo ves El escabeira El antiguo te podías coger y... Y devolver las ganadas Estaba muy guapo, ¿eh? Estaba muy guapo Estaba divertido No me lo digo Pocas veces podías hacerlo, ¿eh? Ah, esto Es verdad Podías hacer la revancha contra el equipo enemigo Eso no me acordaba, tío Sí, abajo a la derecha, tío Jugar contra el equipo enemigo de nuevo No me acordaba, tío Mapas de noche, tío Qué guapo Una bonita sensación, la verdad Estaba chulo Estaba wey Sí, la kilka, ¿no? Bueno, tenemos por aquí los subtítulos ¿Vale? ¿Se ha puesto en español? ¡Wow! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Veldeceles! ¡Qué gran disparada, tío! Tengo muy buenos recuerdos de ella, tío Pero todavía estaban genial Vamos a ver más de las cosas de Paul Allen Que se pierde de la antigua Siege Pi, pu, pu Nada, era muy guapa, tío ¿Recuerdas cuando podías matar a los defensores con el drone de Twitch, tío? Que tenías como, ¿cuántos? 10, 15 cargas Y quitabas como 15 de vida No me lo voy a ver ya ¡Ah! Esto no es tan antiguo Aunque parezca que sí, ¿eh? O al menos no recuerdo tan antiguo O sea, con Ico había un error Que si tirabas en humo Y sacabas la habilidad Podrías ver a través del humo, ¿sabes? Muy, muy bestia, la verdad Las escopetas que eran literalmente A ver, eran realistas, claro Pero es que en este juego no puedes poner escopetas realistas Porque para qué vas a coger un fusil de asalto, ¿sabes? Cuando con una escopeta sin apuntar Puedes matar a alguien a 15 metros, ¿sabes? Sí, es que era mucho más rápido el juego antes, tío Era más, creo que era más divertido Bastante más Universidad de Bartlett Claro, muchísima gente no es cierto Mucha gente no tiene ni idea de qué es este mapa Se piensa que, oh, solamente era una Una misión del juego, ¿no? Que luego terminaron quitando El Hellfire Era muy, muy, muy preciso Demasiado ¿Cómo se apuntaba rápido? ¡Oh! Es verdad Se podía ir del 4-4 Al 5-5 y así 7-7 8 Es una locura, tú Es verdad Podrías quedar en empate El escudo de Blackbeard Que no lo rompías en la vida Antes sí que estaba guapo Blackbeard, tío Creo que debería haberlo quedado así, ¿eh? Y me sudo a los cojones Luego la gente De no, es que está roto Me da igual, tío Tiene que haber personas en rojo En todos los putos juegos, tío Si no, ¿cómo va a llorar la gente? Luego, ves a la gente que llora Por sus normalidades, tío Oh, el glitch de las patas del lagarto Bueno, el glitch El bug, mejor dicho Es verdad Cuando te daba 5 puntos Por escanear a alguien Eso lo terminaron quitando Porque la gente solo hacía Spotear a todo el mundo Para ganar puntitos Y quedar primero ¡Qué barbaridad! ¡Qué rata era la gente! Pozata, yo también, ¿eh? Hacía lo mismo ¡Qué barbaridad, tío! La SMG con ACO Que además Con 0-2 coil El antiguo Leon ¡Gente! Like arriba Por esta buena época de R6 Éramos felices Y no lo sabíamos, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Lo que cambia todo Y no nos dejamos cuenta, tío ¡Ay! Dios mío Es verdad Aquí podías ver Contra quien jugabas Antes de De buscar Como tal Ahora también se puede hacer Porque realmente Bueno, ahora ya no tanto Creo que no Porque Se podía hacer Con el R6 tracker Y esto Que te decía Durante 2-3 segundos De margen Te dejaba Ver Los bomber, tío Que viene Bombas a bombas ¡Qué barbaridad! Esto sí Eso sí que en algunos tiempos Ah, los agujeros de balas ¡Wow! Ya me contarás Es verdad, tío Cuando se hacían agujeritos de bala, tío En las paredes Los barricados Escudos en ataque Con los recrutas Imagínate ahora Que esto se puede hacer Nada, tremendo Vaya paliza De atacantes a desechores Sofía podía auto-reanimarse Es una pasiva suya Entiendo que se la quitaran No tenemos sentido O sea, que su Que a nivel de historia Se pudiera revivir Porque era madre Bueno, vale Y tenía que regresar A ver a su hija Bueno, vale Cuéntame más Historia de miedo O sea Que me hace hacer que creer Realmente no veías un culo, ¿eh? Estaba Thomas negro ¡Qué culo hay, negra! Estaba muy oscuro, tío Esto la verdad es que nunca me gustó, ¿eh? Esto tampoco fue hace tanto que lo quitaron El que con finca Cuando metieras el bus O cuando metieras el bus Te quitaba todo el recoil A las armas Era una mierda Con la gente que sabía jugar Al final lo que hacían Era disparar al suelo Oh, esto me acuerdo Aparte de maestro con Con Ako El hitfire Es decir, el disparo de cadera Era una locura con el maestro Bueno, láser en resumen Ay, pues no me acuerdo No me acuerdo de esto, tío Esto es demasiado antiguo Ah, pero Esta es una versión muy temprana, ¿no? Yo así creo que no lo llegué a ver nunca O sea, me refiero Comprando objetos y tal, sí Pero no recuerdo Hostia, el láser Que era visible Leo, que barbaridad Que barbaridad Esto sí me ha gustado Qué barbaridad, tío Esto sí que era una jodina Imagínate jugar así Con ese eco ahí Hoy en día Nada más que llorones Estamos haciendo una sociedad de mierda Puros lloros Antiguamente Sí que había machos Sí que había hombre tonas Te pegaba con eso Te jodías Ay, qué lástima Qué maravilla, la verdad Qué maravilla Ah, es verdad Bueno, esto no recordaba La verdad Pero si eras muy rápido De cambiar la habilidad Alarma, tío Tal vez digo Mire cómo era diferente, ¿sabes? Es mucho más bonita Sí, como estaba Actualmente me gusta más Eso Esto sí Tengo que quitárselo ahí A la antigua La antigua no me gustaba El fast pick Bueno, pero el fast pick Claro, este es Bolo La cabeza antigua El fast pick, gente Cuando no era Fácil de hacer Que a Bolo le decían Que llevaba Que usaba mierdas, ¿vale? Que usaba mierdas, ¿vale? Bueno, se lo decía Simplemente porque se movía muy bien Tenía mucha rapidez con los dedos y tal Ese era ser el intuitivo O sea, el cuerpo es exactamente esa Eso Cuando disfusabas a porrazos Ah, cuando podías cambiar tu arma Disparos únicos O sea, podías cambiarlo O sea, que disparaban ráfagas Largas Plan automático Ráfagas De tres disparos Y aún solo disparos Cuando la trampa de casca Mataba de una Solo podías poner Una trampa de casca En cada puerta Pero cada trampa Quitaba Toda la vida ¡Blooo! 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 ¡Tómale! No recordaba eso, gente Me queda flipado Lo de Golden Gun Que podías utilizar Cualquier operador Pero había operadores Que tenían habilidades básicas Como por ejemplo Que no eran armas Como la de Oryx Cantagranadas Esto tampoco es tan antiguo Ah, bueno Esto no es nada antiguo Vale, a verlo Por ahí Buenas tardes Oh, y es verdad La gente saltando por encima Que rico esto Que guapo Es, tío Que guapo Deberían meter Yo que sé Mapas, eh Casuales Pero los mapas antiguos Tío O sea, los que están ahora Pero también meter mapas antiguos El skin de cumpleaños De todos los operadores Esto estaba muy guapo, tío Míralo De esto tengo un montón, tío Estaba muy guapo, tío Es verdad Tenemos dos operadores Perdón, dos refuerzos por operadores Estaba guapo, tío Era otro rollo, ¿verdad, gente? El skin antiguo, tío Pero es raro, ¿verdad? O sea, es raro Que actualmente R6 Sí que sea mucho más conocido Sin embargo Antes era más divertido ¿Sabéis? ¿Verdad, gente? O sea, es feo, ¿verdad? O sea, que Es solamente lo que quería decir Es verdad Ay, es verdad Siendo Ella Podrías detonar Una trampa, tío Y podías reanimarse Wow Eso no me acuerdo Hostia Cuando la Nomad Literalmente explotaba de una Era instantáneo La explosión Esto sí que estaba roto Que vuelva en el juego Hace cinco años Por favor Queremos diversión Me la pela El equilibrio Quiero caos Lloros Sangre Y sufrimiento Por todos lados Mapa cántico de canal La última planta Camila venta Ahí Está guapa Toma galleta Ah, es que no tenía Nada de recoil Claro A ver, antiguamente Pero antiguamente A los escudos Tú no hacías nada Es explosivo ¿Sabéis? Uh, mapa de canal Arriba del todo Igual, qué bonito Qué rico Bueno, podías tirar Las cámaras A los árboles A todo fuera Para mirar todo Esto es algo Que no debería haberlo quitado Nunca Lo siento mucho Messi y Jair Es un llorón Lo siento mucho Lo quitaron por él Se quejó mucho El mamá huevo Antiguo parque de atracciones Tío Ahora lo podemos seguir viendo Más o menos En los eventos de Halloween ¿Vale? De Doctor Cure Wow, esto Canelita Sí, sí Una cosa más rata Yo nunca Me aproveché de esto ¿Eh, gente? O sea, rara vez Hice yo esto, tío Me parecía No sé, demasiado Esto Bueno, siempre Tengo un gris Vale Pues no lo arreglaron Hace mucho Fortres Fortres Estaba en rank Es verdad Es mucho más lento Es reforzada Es verdad, tío Sí, es cierto Antiguo Tachanka Antiguo Tachanka Antiguo Tachanka Es que tenía Bueno Al principio No tenía nada Luego le pusieron Un cristal delante ¿Sabes? ¿Ves? También te digo Que solamente tenía Como un ángulo de 180 O incluso algo menos Loaded Estaba muy guapo, tío Esta es Cositas ¿Sabes? Cositas De Siege Antiguo, tío Mola mucho Ojalá Una época así De nuevo Pum Gallet Don't wait Tardaba 5 segundos Que te estara Esto estaba guapo, tío A ver Que está arriba Ahí Es verdad Ahora es Tres en ataque Tres en defensa Bueno, va cambiando Antiguamente no Era un y uno Un ataque para defensa Así Esto Está guapo Esta posición, tío Era muy típico Blackbird aquí Que ahora le da Bueno, no tan antiguo Al menos no recuerdo tan antiguo Goyo que tenía estabilidad En lugar La que tiene ahora Creo que hubiese sido este Ah, podías hacer que se craseara el juego Para la gente Guau, yo esto Me imagino que lo viví Pero no lo hice nunca Ni, no sé Ni vi hacerlo nunca Tenía stings ilimitados Hay poder mingas ilimitadas Ah, pues eso no lo recordaba, tío A ver Ah, esto se me ha quedado Tengo una pilila No duraría en usarla Basel Hereford de mis preferidos Me encantaba hacer banditrick En la parte de abajo Tío, de taquillas Pum, 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 pum Madre mía, que puta basura, ¿no? De 400 tiros Y se ha roto de eso nomás La F2 Esto sí que me parece un gran Un despropósito, tío El que actualmente Twitch ya no sea como antes Y ese pedazo de recoil que tenía más guapo El escudo glitcheado Este seguramente lo haya puesto en miniatura ¿En serio? O sea, ¿podrías convertir a cualquier operador En velocidad 3? No, sabía, tío En velocidad de velocidad Rápida y mejor de velocidad Ah, que podías disparar Ah, este sí lo recuerdo Es verdad, sí, sí, sí Podrías disparar con el Conceptible al escudo Pues este, pero no lo tenías, tío Es verdad Podrías romper el drone de Leon, tío Bueno, podías romperlo Eh, demasiado tiempo A ver, esto me acuerda a mí Creo que alguna vez lo hice para un vídeo, eh Pero no estoy de todo seguro ¿Qué hacías? Ah, hostia Guau O sea, todavía Tú siendo IQ Se quedas fuera Pero podías hacer lo que quisieras Guau O sea, podías salir De O sea, podías salir fuera Antes de que empezara la ronda Por lo tanto, podías matar a la gente ¿Sabes? ¿Cómo se corría antes este guapu? Eh, parecemos locos Estamos locos Una vez me buguee Justamente allí en la lavadora Sin querer, eh Sí, bueno, esto es cierto Antes el juego estaba muy mal hecho De hecho, de ahí sale el meme de De Ash no tiene hitbox O Ash no tiene cabeza Y esas cosas Porque tú disparabas y muchas veces Ash, como en un personaje muy rápido El juego no lo detectaba Le disparabas a la cabeza Pero no No le detectabas Como si le piquedas a la cabeza Esto no me acordaba La verdad Que tuviera cuatro Hostia, anda que sí Anda que no Hostia, joder Estaba muchísimo Oye, me ha caído un mosquito en el brazo, tío Me lo ha rascado Me pica más Obviamente Sí, tuvimos tres Ya, el mapa de las polacas Se lo quitaron Eso fue por culpa de Operation Heidel Vale, gente La temporada 2 Del año Del año 2 Justamente ¡Pum! ¡Gadjeto, wey! Eclipse de Kickstar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que de hecho Le pusieron un homenaje a Kickstar En forma de una chapita Con su logo de Kickstar Con su nombre de Kickstar Ya que falleció hace algunos años Guau, joder Que se ve diferente Capitao Parece una puta entorcha humana Qué barbaridad Pero es que la iluminación era diferente Madre, me te digo Eso se hace daño, eh Bueno Esto es de este año prácticamente, ¿no? El que no hubiera campo pisor en consola A 60 y ya Qué puto coñazo No me entigo ¡Oh! ¡Wow! Era súper... Ah, esto lo hacía yo mucho, gente La verdad Como jugaba con Narky y toda esta gente y tal Jugamos en mi servidor Y luego volvemos allí Y empezamos de cero, ¿sabes? Y tenemos dos rangos diferentes Porque eran dos series diferentes, tío Eso estaba guapo Es como tenía un rango aquí en Europa Y otro rango allí en América Sí, puta locura Sí, puta locura, tío Oh, es que la PDW era una locura No solo la PDW, pero la 417 Era muy buena ¡Bien! Oh, este estaba guapo Este era el mapa de... Ah, esto era Favela, claro Me acuerdo de defender aquí, Rain Qué guapo estaba, tío Joder, qué guapo Por favor, que pongan otra vez Los... Putos mapas antiguos en casuales, tío Que metan todo lo que hay actualmente Pero más mapas en casuales Como estaban los cadáveres Te podías esconder de dos cadáveres Está guapo, tío Las LMG Aquí yo jugaba con las LMG Daba todo el puto asco, tú Me acuerdo de una vez Que me pusieron verde En la comunidad española Tú con la realidad Me sudó bastante a los cojones Iba rusando con la... Con la Sofía LMG a tope Ya me contarás Qué guapo, tío Pero la gente no usaba esa Usaba la otra Yo era el único que usaba esa Era mi más favorita Thatcher destruía los... Todos, los electrónicos No como ahora Esto me pareció la mayor cagada del juego Uy, me encantaba El poder se subir aquí Qué guapo, tío Joder, qué ilusos éramos Cuando pensábamos Que íbamos a poder hacer esto, eh De hecho, cuando vino el mapa De... De torres se pensó... Se supone que íbamos a venir aquí Madre mía, cómo corre Qué horroridad Poma Poma, poma, poma Los antiguos logos Esto no llega a verlo Estos son de las alfa o de la beta La beta De eso no me enteras Esto es guapo Te pedías tirar Bueno, no te sirve de mucho Pero, vale Te pedías tirar Bueno, la gente era regrasada, ¿no? Haciendo esto Rancas en la situación Qué guapo estaba, tío O, rancas en reír Era una locura Qué guapo, tío A ver, antiguamente... Es que no lo he dicho de 200 veces Y lo seguiré diciendo Era mucho mejor el juego, tío Era mucho mejor todo Te ofrecía más por todo, tío Uy, este evento sí que estaba guapo, tío Bueno, ojalá vuelva otra vez, ¿eh? El de... El gran lance Ni era ese Uf, este... Uf, me cuesta... Uf, me cuesta recordar este, ¿eh, gente? O sea, sí, el café Pero no... Guau, me cuesta recordarlo mucho, ¿eh? Uf, uf, uf Tenía completamente olvidado esta parte de cocina O sea, esta parte de café Sin presiones Uf, eso no recordabas O sea, si tenías ya un dron sacado Y tirabas el segundo Y el primero se rompía Eso no recordaba Qué bonito Podías, claro, podías echar a la gente de tu equipo De la partida Sí, esto hubo una colaboración del Ghost Recon Creo que fue Con R6 Era totalmente aleatorio, ¿eh? Que la realidad Es verdad, eso sí que me acuerdo Que era verde Esto vas a la izquierda Esto no llega a jugarlo Oh, qué guapo O sea, imagínate tener que romper una barricada así Con 200 golpes de cada barricada Suerte Claro, solo puedes tirar de 6 Sí, porque no activaba bien Lo que sea, no lo había atado En fin Yo diría que era la mejor arma sin duda El R4C de ASO Entre eso Cero hitbox de ella Pues imagínate Sí, un puto palo el dron Vaya en puta basura Este Clif KDX tiempo lo veo, tío O sea, me sale por ahí en Twitter Deben hacer un evento Evento All the Shich Literalmente, ¿eh? Evento All the Shich Lo que fuera de verdad No esa mierda que pusieron Que... Hostia Que eso Pues era un evento, gente Un modo de juego Que realmente era como si fuera Como era el juego hace Pues eso, en el año 1 o 2 Pero era mentira O sea, había operadores que en su momento no tenían nada Y ahí sí que tenían una AKO Y ahí no tenían nada Era una mierda ¿Verdad? En el segundo round Vais verías a Lion Picked en una super agresiva Ataciendo round Lion casi arruinó Siege Pro League Doc no tenía una habilidad de deshabilidad Su pistola de Stim Estaba solo usada Para revivir O sea, tú mismo O tus compañeros A 75 de salud Lo que fue honestamente Un gran problema En el día No podía encontrar Un clip de ahí Pero creo que si Hacías a tus compañeros Con una pistola de Stim En el momento Estaba en el momento Estaba en el momento Hacer damage La antigua selección de operadores Había Cuatro penales juntado Mira, ahí ya estaba La skin de oro Claro, que esa fue Desde el primer año, ¿no? ¿Cómo sé que seguía esa skin? Gente, la skin no la va Que la tengo Y mucha gente Me pregunta Cómo la conseguí Y hay gente Que siempre me dice Pues se me lo pida A mí no me gustaba nada Este mapa La verdad Era un mapa demasiado grande Este clip de Bolo Siempre me gusta Pica Bolo Pica Bolo Pica Bolo Pica Bolo Sama Pica Bolo ¡No me gusta Bolo! ¡No me gusta Bolo! ¡No me gusta Bolo! Reflex C Se hubiera sido el único sitio Que podías usar En Clash's secundaria A lo largo de Con él Burst En el principio Ella no era tan malo Pero definitivamente Es mejor tenerlo full auto Con cualquier sitio Cuando Lesión Pueda cobrar Fros Con su mino Si le pague Myron Che barbaridad If you pulled out a Frag And put it away really fast Ah Mi acuerdo Si Mi acuerdo Mi acuerdo Mi acuerdo Non needing to be level 50 To play ranked I think originally You could hop in At any level Then they raised it 20 Then to 25 Then 50 But not 100% Sure Let's see What else Paul Allen Remembers about Old Siege Eee Sí, está en 50. Ya ha acabado. Joder, qué rápido, tío. Sí, eso que ha dicho al final... Eh... Jinzy, tranquilito. Ah, pues lo ha hecho él también. Ah, joder, el viejo de macho. Jinzy, no te me copié. No, en verdad, lo digo muchas veces. O sea, de vez en cuando me salen cosas de Jinzy, digo, vale, pues esto me gustaría relacionarlo. De hecho, he visto uno que hace de coach a una persona, pero he dicho, es que ya he hecho demasiado Jinzy este mes. O sea, a ver, hemos hecho dos reacciones y digo, no me apetece hacer más, la verdad. ¿Qué le he dicho? Eh... ¿Qué he visto de siete últimas, tío? Ah, bueno, sí, el glitch de la granada, ¿no? Creo que era. Que ibas a tener una granada, la guardabas y luego por la cara te explotaba dentro. Vale, no lo hubieras que te haga ni la máquina. Pero bueno, mi gente, sin más, empezaremos en el siguiente video que me hace mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último video subido en mi canal. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo te lo digo? Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias.